Mañana martes se llevará a cabo en Managua la tercera marcha nacional en contra de la concesión de la ley del canal interoceánico. El 10 de diciembre del año pasado se realizó una marcha con estas características en Managua. El 13 de junio se hizo otra en Jigalpa. Y mañana esta marcha que iniciará cerca del diario La Prensa en la carretera norte marchará hasta la Asamblea Nacional y será la marcha número 53. Paralelamente el gobierno ha convocado una contramarcha oficial, autoyamada, caminata por la paz y el trabajo, una convocatoria nacional que se llevará a cabo a eso de las 3 de la tarde en la ciudad de Managua. Nos acompaña con el doctor Rochu, Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua, Octavio Ortega, coordinador del Consejo por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Buenas noches Octavio, Violeta. Gracias por estar con nosotros. ¿La contramarcha oficial amenaza esta convocatoria que se está haciendo para cuestionar la ley del canal interoceánico? Bueno, esto no es una sorpresa. Cada vez que se convoca una marcha cívica hay una convocatoria de una contramarcha. Yo creo que efectivamente el objetivo es intimidar a la gente para que no participe, pero no les resulta, mucho menos en esta ocasión en que los campesinos ya están saliendo de la montaña, ellos van a llegar de cualquier manera. Y en realidad lo que están demostrando es un enorme miedo, porque no solo convocaron la contramarcha, sino que desde hoy de manera sorpresiva ya están todas las rotondas de Managua tomadas. Es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno y nosotros llamamos a la sensatez y a la responsabilidad. Tenemos igual derecho que cualquiera de expresarnos en las calles. Desde esta mañana se ha conocido, Octavio, informaciones de diferentes puntos de camiones, buses que están siendo retenidos. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde están los focos de conflicto con la Policía Nacional y qué está pasando? Bueno, primeramente el informe que tenemos es del Tortuguero. Del Tortuguero venían siete camiones, pero los del partido de gobierno llegaron donde los dueños de camiones y le dijeron que si ellos trasladaban a las personas, le iban a incendiar los camiones. Entonces, de los siete camiones, únicamente tres decidieron venir con las personas hacia Managua. El otro que tenemos reportado es en el Pájaro Negro. Retuvieron cuatro camiones que iban sin personas, que iban a traer a las personas de San Carlos, ¿verdad? Ahí están retenidos, pero me están informando que hay dieciocho camiones del Tule que van hacia el Pájaro Negro. El Pájaro Negro está muy cerca del Tule. Ahí miramos una situación de peligro, porque si la policía retiene estos dieciocho camiones, son dieciocho camiones llenos de hermanos campesinos que ahí están cerca de su territorio, que vienen con su instrumento de trabajo, que es su machete, vienen con la bandera de Nicaragua, que son unos enormes astas, ¿verdad?, que tienen. Ahí miramos, sí, un verdadero conflicto que se vaya a dar con la policía, si ellos obstaculizan el paso de ellos. ¿Cuál es la situación de la gente que viene de Nueva Guinea y del norte del país? En Nueva Guinea hay aproximadamente 20 camiones, también está el retén de policía, también esperamos de que lo dejen pasar sin ningún problema. El otro gran cordón que hay es en Ocotal, en la salida de Ocotal. Hay dos buses y cuatro camiones que vienen llenos también de hermanos. Aquí el problema mayor en Ocotal es que vienen la mayoría comandos de la resistencia y ellos son personas que no están conformes con este gobierno, porque nunca se les ha garantizado lo que los acuerdos de Jipula, los acuerdos que se establecieron, ¿verdad?, nunca se han cumplido. Te quiero decir que a esta manifestación vienen representantes de todo el país. Viene una comisión de Mines Limón, viene una comisión de Guaspán, viene una comisión de Rancho Grande, viene una comisión del Tortuguero, de San Carlos, de Bluefield, porque... Ahora, ¿existe el riesgo, Violeta, de que las dos marchas choquen, que se generen situaciones de violencia o incidentes? Hay personas que se preguntan si es seguro ir a esta marcha y supongo que a ustedes les preguntarán qué garantías existen de que no se van a producir incidentes de violencia. Mira, la única garantía que nosotros podemos dar es que los manifestantes, como lo han expresado en todos los comunicados y como ha sido en todas las movilizaciones, vienen con un espíritu cívico y pacífico. Lo que no podemos garantizar es el espíritu del gobierno. Nosotros por eso estamos aprovechando el espacio para llamar a la sensatez a este gobierno porque no solo debería ser sensato, sino asumir la responsabilidad que tiene, de hecho, de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y no solo de los que están en el bando del gobierno. Los que tengan miedo, Carlos Fernando, que mejor no vayan. Pero yo voy a decir algo, es mejor superar el miedo ahorita que pasar las situaciones que podemos pasar más adelante si esto no se resuelve por la vía cívica. ¿Cuál es el objetivo de la marcha, Octavio? ¿Van a congregarse en la carretera norte para dirigirse a la Asamblea Nacional? ¿Qué esperan hacer o qué le van a plantear a la Asamblea Nacional o al gobierno? Bueno, la Asamblea Nacional fue la encargada de hacer esta ley. La Asamblea Nacional se tiene que encargar de derogar esta ley. Y yo en este sentido quisiera hacer un llamado al empresariado nicaragüense. En Guatemala hubo una manifestación durante una semana, más de 100 mil personas y derrocaron un presidente. Los empresarios le dieron libre a sus trabajadores y los empresarios decían, prefiero perder dos, tres días de ganancia de mi empresa pero no perder mi país. Lo mismo estamos pidiendo nosotros a la clase empresarial en Nicaragua que también den la oportunidad de que sus trabajadores participen de esta marcha por salvar a Nicaragua de esta ley. Porque no solamente somos los de la ruta del canal, sino que también toda la soberanía de Nicaragua. El hecho de que el gobierno, Guillermo, declaró inviable un proyecto de minería en Rancho Grande y por primera vez apareció Marena diciendo esto no puede ser y presentó una serie de razones. Aunque los conocedores del tema dicen que eso fue algo que se lo sacó de última hora. El hecho es que Marena impuso su autoridad y dijo no va a este proyecto. ¿Hay alguna señal diferente hoy de parte del gobierno? ¿Se mantiene la luz verde al proyecto del canal interoceánico? Bill Wilde salió diciendo hoy, el representante de HKND, que el proyecto va porque el proyecto es viable. Bueno, yo lo que creo, Carlos, es que esas posposiciones reiteradas que se han venido dando desde el anuncio que se hizo que para 2014, en diciembre, iban a comenzar, que lo hizo precisamente el ministro de Políticas Públicas, Poloqui, que hablaba ya de que el producto interno bruto de Nicaragua es crecer, el producto per cápita por habitante igual. Y ahora te encuentras vos que Bill Wilde en las declaraciones que le dio hoy al nuevo diario, yo solo veo como una reiteración de lo que hizo el representante de HKND con anterioridad cuando se dijo que había un desplome de las acciones de Wang Jing en China. Es decir, ese sentido de la oportunidad que están teniendo. Pero cuando uno lee las declaraciones que se dio el día de hoy, vos ves que lo que habla es de proseguir con los estudios y esto lo que me parece es que puede haber una prórroga. Lo deseable, de acuerdo a estas manifestaciones concretas del pueblo de Nicaragua, sería que el gobierno hiciera un examen y que tomara una actitud similar a la que hubo en Rancho Grande. Ahora, no sé los niveles de compromiso y la forma como fue redactada la ley 840, donde hablan incluso de un arbitraje en Inglaterra y que toda la inversión que se iba a hacer en este momento se tenía que pagar. Recordemos que para nosotros nos causó cierta perplejidad cuando a mediados ya del año 2014 se dijo que Wang Jing había invertido ya una suma de 800 millones de dólares. Después dijeron que eran 200 millones. Violeta, ¿esta protesta es contra el canal? Bueno, el canal no existe. ¿El canal es un proyecto? ¿Es una promesa gubernamental o es contra la ley del canal? Esta protesta tiene como eje central demandar la derogación de la ley del canal. Independientemente de que el canal se haga o no se haga, tenemos una ley que es lesiva para la soberanía nacional, pero que también afecta los intereses no solo de los campesinos, sino de Nicaragua entera. En términos humanos, en términos de la propiedad, en términos ecológicos y de medio ambiente. Entonces, estamos mano a mano con los campesinos exigiendo la derogación de una ley que además no fue consultada, que además no es transparente, que además esos estudios nadie los conoce, solo los resúmenes y la información que ellos quieren dar. Y no importa, ¿verdad? En lo personal yo creo que ese canal nunca va a existir, pero sí va a existir una franja y un país vulnerado donde se puede hacer cualquier cosa al amparo de esa ley. Por eso es tan importante luchar por la derogación de la ley. Pero además, todas las organizaciones y los grupos y los movimientos vamos a llevar nuestras propias reivindicaciones en el eje de la derogación de la ley, porque el tema supremo es el derecho a tener derechos. Octavio, vos decías esta mañana que además de la marcha y la protesta, pretenden que tenga permanencia. Es decir, que se van a quedar protestando en la Asamblea Nacional. Así es. Ese es el objetivo de nosotros. Queremos que este gobierno se dé cuenta de la decisión de miles de campesinos que jamás han dado un cheque en blanco para que sus propiedades sean vendidas o sean alquiladas o les sean quitadas. Esa es la decisión que hay. Mañana vamos a demostrar que no queremos canal, que no queremos vender nuestras propiedades. Esa es la principal demanda de nuestros hermanos campesinos. Ya después vienen los grupos ambientalistas con la protección al lago de Nicaragua y después vienen los Managua a proteger el lago. Y ya después venimos todos los nicaragüenses a decir que la soberanía de Nicaragua no está en venta y está en venta a través de esta ley. Entonces lo importante para nosotros es el objetivo de derogar la ley en la Asamblea Nacional. Pero hay condiciones para hacer una protesta permanente de estos campesinos que se están movilizando del interior del país en Managua. Esas son las preocupaciones que tenemos nosotros. Los campesinos nos han dicho queremos una propuesta de unidad nacional. Nosotros ya presentamos una propuesta de unidad nacional. Los campesinos nos dijeron queremos que Pancho Madrigal esté en la tarima el día de mañana. Pancho Madrigal va a estar en la tarima mañana. Y los campesinos nos han dicho queremos estar tres días en la Asamblea Nacional y esa es la decisión de ellos y hay que respetarla y vamos a estar con ellos. Gracias Octavio Ortega, Violeta Granera, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Estaremos pendientes mañana de esta convocatoria a la marcha en contra de la ley del canal interoceánico y también la contramarcha oficial que se llevará a cabo en horas de la tarde. La policía debería garantizar así como le brinda protección a uno brindarle protección a todos para que puedan movilizarse y ejercer sus derechos ciudadanos y evitar toda clase de violencia. ¡Gracias!